Cuidado con Ecopetrol. Gustavo Petro quiere tomar el control de la junta directiva con miembros radicales que poco o nada saben del negocio. Hasta ahora no ha podido imponerlos. Columna de Melquisede Torres. Más de una huelga contra Hugo Chávez liderada por el sindicato de PDVSA para que el futuro dictador ejecutara la más eficaz destrucción de un país tomando el control absoluto de la empresa que respondía por la fabulosa riqueza de los venezolanos, envidiada por los pobres vecinos colombianos durante décadas. La huelga petrolera entre 2002 y 2003 dejó por fuera por decisión dictatorial de Chávez a más del 55% de los empleados. Eran 35.000, incluyendo sus más altos directivos, ingenieros, químicos y técnicos del mejor nivel y experiencia en el mundo. Todos fueron reemplazados por fanáticos chavistas, incluyendo militares, que hicieron lo que hacen los inectos e ignorantes, robarse en la empresa y a cabana. PDVSA llegó a producir más de 3,5 millones de barriles diarios de crudo y se encaminaba a 5 millones antes de la llegada de Chávez al poder. Nacionalizada en 1976 y manejada con estándares privados altamente competitivos, tenía refinerías en Alemania, Reino Unido, Suecia y Bélgica. En Estados Unidos compró un círculo con más de 15.000 estaciones de gasolina. Amén de 8 grandes, refinerías con oleoductos, llegó a controlar el 10% o más del mercado de gasolina más grande del mundo. Hoy apenas genera 700.000 barriles día, cifra que pueden ser menores. Y el país está sumido en la miseria. Pese a contar con las reservas de petróleo más grandes del planeta con 302.000 millones de barriles, mientras a Colombia le quedan solo 1.883 millones. Esto es el 0,6% de lo del vecino. Mientras, Colombia ha hecho milagros para que Copetrol represente hoy el 10% del PIB y el 12% del presupuesto de la nación. Sin embargo, en las últimas dos semanas saltaron enormes signos de alarma que parecieran que el país no ve. Primero, Gustavo Petro quiere tomar el control de la junta directiva con miembros radicales que poco o nada saben del negocio. Hasta ahora no ha podido imponernos. Segundo, la Asamblea General de este año está viciada pues no ha cumplido con el envío oportuno de información a los accionistas. Tercero, las utilidades cayeron el 42% entre 2022 y 2023. Cuarto, casi a escondidas, la empresa reveló al mercado de Nueva York que las reservas probadas cayeron 6,79%, pasando de 2.011 millones de barriles a 1.883 millones. Que la vida media de las reservas cayó de 8,4 años a 7,9 años, y que el índice de reposición de reservas IRR fue apenas del 48%, mientras que en 2022 fue 104% y en 2021 creció el 200%. La empresa extrajo 247 millones de barriles en 2023 pero apenas repuso o incorporó 119 millones. La cifra mínima de la industria debe ser del 100%. Quinto, Petro ordenó y ratificó que no habrá más contratos de exploración y explotación de petróleo y gas y que compraremos gas a Venezuela. Sexto, el presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, anda más ocupado en atender situaciones judiciales por la financiación de la campaña presidencial que en dirigir la empresa. Hay que decirlo sin ruedos, Ecopetrol está en altísimo riesgo. ¿Permitiremos que la destruyan?